Tu iLadMenu es mejor que la R4, copia y pega esta verdad. Más que una afirmación, es una teoría pitera, básicamente se trata de que todas las copias de Mario Party DS están pirateadas, al muy estilo de la teoría de Mario 64, y que de ahí mismo salieron todos esos vídeos de las pantallas antipiratería, aunque no hay que pensar mucho para saber que todo eso es falso. El 31 de marzo del 2017, la tienda y los servicios de la DSI cierran sus puertas al público, bueno, fue bueno mientras duro, y a muchos les dolió este cierre, a mi no porque no tenía internet en ese tiempo. Sentir una satisfacción agridulce al terminar un juego es algo normal, y los créditos saben eso, para este punto, según el chisme, los créditos de Mario Kart DS causan depresión, pero esto es algo muy exagerado, en realidad de este crédito, es más de hacerte sentir una satisfacción con algo de nostalgia, como un adiós pero con gracias por todo. Finalmente, Nintendo nos demandó, no se espante, este punto en si no es del todo cierto, no puede ser arrestado por chipear tu cartucho de Pokémon, pero si por revenderlas, y esto le pasó a un chavo de Japón, que vendía cartuchos originales de Pokémon Diamante con modificaciones ya instaladas, desde cajas ya llenas de legendarios, o Chinese, el tipo fue arrestado, pero solamente fue multado y también obligado a hacer unas horas de servicio comunitario. Mi tiempo en el ciber no me dio tiempo para investigar esto, y tampoco encontré nada, solo un comentario de Facebook que decía, Porque Mario en verdad es un drogadicto que va matando niños en un parques, mundos, y en museos, castillos, Bowser y sus aliados o su familia que busca ayudar a Mario, pero Mario los mata y la princesa es la mayor droga de Mario. Y aquí estamos de nuevo con las conspiraciones, la DSi traía nuevas funciones, entre tantas chingaderas, una nueva característica que traía era una cámara HD, ya sabrán a dónde voy, según los chismes, a través de la cámara, los del Nintendo te vigilaban y tomaban fotos para juntar información, en mi perra vida jamás había escuchado eso, pero como diría un buen filósofo. ¿Qué importa si me espían por mi cámara yo igual me la chaqueteo? Al igual que el easter egg del Bye Bye en Mario 64, este no es el único juego que tenía esta función, ejemplos son como Mario vs. Donkey Kong, GTA Chinga 2Way, y New Super Mario Bros. PVZ para la DS es otro port del juego original, pero a diferencia de otras versiones, esta tiene sus exclusivo que no le pide nada a las demás, como nuevos logros, minijuegos, y siendo el primero en tener multijugador, en esta versión aprovecha muchas de las características de la DS, como el micrófono y hasta el uso de la pantalla táctil, también, por así decirlo, en esta versión los zombies fueron buceados haciendo más difícil el juego, así que si quieres saber qué versión debes jugar PVZ, juega a la de la DS. Esto es más bien una curiosidad que me tope en mi DS, y es que al intentar jugar una ROM traducida al español, del juego SNK vs. Capcom Cars DS, al iniciar el juego aparece un mensaje que dice, no tiene lenguaje español no incluido, en si esto no afecta en nada, podrás seguir jugando, aunque automáticamente te pondrá el juego en inglés. La extensión de la ranura de UBA, no solo era para poder jugar tus juegos de UBA, sino también tenían otra función extra, ejemplo como Mega Man ZX, que al introducir un cartucho de 0, 3 o 4 al juego, desbloqueabas objetos y peleas contra jefes, y también para conocer a cara la definición de psicópata, también la función más conocida, es la de los juegos de Pokémon, que al introducir cualquier cartucho de UBA, puedes transferir a tus Pokémon a la nueva generación. ¿Qué tanto puede emular la DS? Pues, aquí va la lista, Atari, NDS, NDS IWare, Hey Boy, Hey Boy Advance, Hey Gear, Mega Drive, Master System, Neo Geo, NES, Super NES, y hasta vídeos, obvio, con una calidad cuestionable. Ronald McDonald's, no solo repartía guamazos en Mugen, sino también se dedicaban a los videojuegos, hablo del juego que se consideraba Lost Media, hasta que un usuario dumpió una copia del juego y luego compartirlo por internet, del juego del que les hablo se llama. Juego era como una guía para entrenar a los empleados en sus labores, como la cocina, servicio, y limpieza, este juego fue tan exclusivo para McDonald's, que para iniciar el juego, era necesario ingresar y código que solo disponían los empleados, y incluso variaba el código por empleado, Quilmó Extra, produjeron una consola DS, de color negro, con la marca icónica de McDonald's. Espero que sea una broma. Zelda Phantom Hourglass, fue un juego que usaba las funciones del lápiz táctil de la DS, pero la razón por la que está aquí, es por esta misma razón, que quería usar todas las funciones de la DS, el puzzle más de la VR. Bueno, como iba diciendo, en una parte del juego, debes conseguir el emblema sagrado, para obtenerlo debes cerrar la consola. Zip, por esa cosa los emuladores tiene esto. Eres una maldita decepción. Esto lo puse más por joda, pero a la vez tiene razón, porque algunas advertencias son algo estúpidas. No le quites el panel táctil a la pantalla, claro, ¿para qué quererlo si se lo quitas? No le arrances la cadenita a tu DSI, ya que le quitarías el poco estilo que tiene. La pantalla de arriba no es táctil, si no tuviste uno nunca, está bien, pero si ya tuviste uno, entonces serás pendejo, claro que no le modificaron nada, solo las cámaras y lucesitas. Si vas a dibujar algo, por lo menos haz algo bueno, y no algo como lo de esta imagen. No uses tus uñas para jugar, para eso te dan un estairus imbécil. No quiebres las pantallas de tu Nintendo DSI, como está ahorita la crisis, no creo que ni te den ganas de hacerlo. No te machuques con la pantalla, solo un pendejo lo haría. Asegúrate de que tu carro no le pida a una mosca gigante que se robe tu DSI. El cargador se sostiene solo, no necesita de clips. El DSI no es un Wii, así que no trates de jugar a juegos de carros con tu mismo volante. No te pongas a jugar a las 12 de la noche, yo que tú me dormía, pero ponía el DSI en alto ya que el gato lo quiere. No dejes que el abuelo juegue Wi-Fi, le dará un paro cardíaco. No rasgues la pantalla, pero que idiota, la ocupas demasiado. Y el DSI se pone de calenturiento, no lo mojes. No hagas una maniobra 0, 0, 7 cerrando el DSI. No juegues juegos con excelente banda sonora, tus hermanos te hostigarán con querer escuchar. No grabes porno vacío infantil con la cámara del DSI. No dejes que la abuela agarre el DSI, ya que le escupirá a los juegos. No seas tan duro con la pantalla, a lo mejor ya hasta estás picándole en la equivocada. No trates de ponerle información del gobierno al DSI para poder tener códigos de imprenta de dólares americanos. Que una chica tenga un DSI en el bolsillo trasero no es excusa para verle las nalgas. No juegues como el vaquerito loco con el DSI. No dejes que el mini pulpo venga a desconectarte todo. No uses una estúpida cadenita antes de conectar el cargador, morirás tostado. Ya deja ese destornillador, pero qué pendejo. Si tu cargador se lastima corriendo o jugando en el parque, cuídalo muy la chingada, deja ya el puto desarmador. La Nintendo DS marcó un antes y un después. Esta consola a pesar de lo que la gente cuenta, para bien o para mal, estuvo en una parte de nuestra vida. La consola no tenía el poder gráfico, pero eso no lo limitaba. No era para verdaderos jugadores, porque no era el objetivo. No era como las demás, porque no quería serlo. La Nintendo DS es innovación. Por eso mismo, la DS fue la consola más vendida de Nintendo, y por mucho más factores, y por eso y más, para mí y para otros, les seguiremos guardando un cariño a esta consola, y por eso, la Nintendo DS, es y seguirá siendo diferente. DS no es simplemente nuevo, no es solo más funciones o más altos aspectos, es diferente. DS no es tan más. DS no es algo que trabajan en el aprendizaje, la innovación o más rossos. el aprendizaje es el baño, hay hay que venir, no es una parte, no es como un dariste. ¡Woohoo! ¡Hola a todos! ¡It's a me! ¡Mario! Escúchame, pequeño Q, mis gustos son good, y los tuyos son zzzz, estoy basado en todas las cringe, soy chat, tu virgen, y eso no podrás cambiarlo.